Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso Y te recuerdo mi hermano, tenemos que ir de la mano Hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado Somos familia importante que siempre va pa' delante Mi libertad, mis derechos, por Hillary si hay respeto Por ella de presidente siempre tendremos un puente A mi pueblo le dolió que alguien hiciera una ofensa Y la de estamos contigo con nuestro voto Tú cuentas, tú vas a ser nuestra voz Estando en la presidencia Señora Clinton Estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia No se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos Un abrazo y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia Dios la bendiga Yo soy latino hasta el hueso Gracias por ver el video Yo soy latinoning